En cualquier modo, no sé si amerita mi presencia porque creo que hay otros canales en teoría fundamentales que son radicados acá en ese mucho tiempo y que realmente tienen muchos paneles, porque son más locatarios que yo. Pero como se está a las 11 de la mañana, van a circular muchas figuras de placer artístico-cultural del departamento. ¿Cómo surgió tu realización en Florida? ¿En qué momento de tu vida? Y ya hace unos 25 años que estuve viviendo acá, como consecuencia de que no pude, de Montevideo, porque me casé con una floregente. Y nada, esa actividad la sigo llevando a Montevideo desde entonces. Las sustancias no son para nada significativas. De hecho, que muchas veces te he llamado y así van los estudios. ¿Problema? Ningún problema, digo. Hay una relativa frecuencia de ópticos. Si bien en algunas empresas ya no son 90, de la terminal no es realmente dicha, pero uno ya adapta, digamos, a los horarios y puede hacer algunas rutinas que existen ya los inconvenientes, digamos. De hecho, de hecho, la gente que vive en los bordes de Montevideo también, para llegar al centro de la ciudad, digamos, que te puedes, a veces te encuentras en 45, 50 minutos de viaje. Así que, desde ese punto de vista, te diré que no me he afectado para nada el haber desbordado a 6 kilómetros de las actividades. Y bueno, sigo llevando mi docencia, como siempre, un boom, tanto acá como en Montevideo, y en Salto. ¿En Salto? Sí, y próximamente manda nada. Así que, este, un poco, dando vueltas por el país. En la 104, no podría ser en Salto que vamos a ir por este momento. Ah, bueno, así que tus alumnos, me imagino que hoy me estoy escuchando. Los alumnos de AFA, sí, de la Asociación del Atlántico-Salté. Claro, yo a los que me convocaron, hice ya unos seis años. Y, por supuesto, las clases son otras, ¿no? Ahí yo en clase son a mi Salto. ¿Pero si lo ligo a Montevideo porque yo salto? No, yo... ¿O hay línea directa para allá? Hay línea directa, pero no solo la veo demasiado conveniente. Yo viajo a Salto los primeros de noche, porque canto. Porque en clases del viernes de Montevideo, luego viajo de noche a Salto, llevo a las seis de la mañana casi, paso todo el día dando clases y vuelvo el sábado a Montevideo, pero ahí sí, tengo que ir a Montevideo, y luego tomar un rupio, perfecto. ¿Un día? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Cómo vamos a...? El vino, el periódico, el periódico, el periódico de la actuación. ¿Eso está ahí? ¿Eso está ahí conmigo? 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 ¿Eso está ahí? Sí, sí. Posiciones, no solamente posiciones nacionales, sino pude hacer posiciones con mis alumnos, en varias oportunidades. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Hace unos años, igual está acotada, nada más, quedan clases una vez no se nota. Ajá. En estas dos velas, en este puerto del siglo, que suena como suena, ¿no? Sí. Tiene su peso. ¿Qué crees que le aportaste a los oridenses en las artes, en su utilización y todo? Sí. Bueno, no es una pregunta que se me tenga que hacer a mí, pero si me pongo en el lugar del otro, se diría que no muchas cosas, más allá de haber compartido trabajo, obra y haber dejado un pequeño magisterio docente con un grupo de niños y jóvenes. Yo creo que esa fue la mayor contribución. Hay otros presentes que tienen su espacio en Florida, en el nuevo gobierno. Así que no, 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 digamos, es bastante... Muchísimos. Muchas gracias.